Bueno, sí, yo recibí un llamado de la señora, digamos, no me acuerdo, de la señora, el doctor Tibadura, que vive en Neuquén, donde me da, me dice, están involucrados así, digamos, con la cooperadora, con... No, digo, yo desde afuera colaboro, digo, no integro la cooperadora del hospital. Y dice, mirá, nosotros tenemos un grupo de señoras que tejemos, y hemos tejido unas mantitas, así que bueno, yo te las acerco. Y bueno, justamente ayer vinieron dos señoras, simplemente tuvimos entrado, me dijeron, buenos días, usted es Charlie, sí, usted, bueno, sea usted el que está relacionado con el hospital, sí. Bueno, acá le dejamos dos bolsas con mantas, y bueno, yo se las llevé ayer y se la entrega en el hospital, me la recibió la señora Sofía Chandía, allí también iban a hacer una nota, una nota, digamos, que yo hice esa entrega, y que son allí, bueno, por el tamaño, y qué sé yo, para las cunas de los bebés, de los niños allí, de la sala de pediatría de nuestro hospital. No, no, por supuesto, es frío, es que fíjate, hoy con los fríos, por ahí, bueno, puede ser falta de calefacción o lo que sea, pero bueno, en esa mantita les va a abrigar, y bueno, más allá, por supuesto, no creo que nos estén escuchando, pero agradecer a ese grupo de señoras de Neuquén. Un grupo de señoras que se dedica a tejer, y bueno, y lo donan a distintos lugares. Y bueno, se ve que por el intermedio de la señora doctor Rivadulá, llegaron a hacer cosas altas también. Bueno, bien, cosas positivas también pasan, ¿no? Como esto, gente de Neuquén tejiendo mantas y lo traen al hospital de nuestra localidad, ¿no? ¿Se sigue en contacto con la cooperadora, se charla, se habla? Sí, bueno, hace ahora varios días que no veo a las señoras de la cooperadora, por ahí yo estaba ya haciéndome la idea del próximo de afuera, de primavera, verano, pero me dicen que no, que están cansaditas, que el comercio también lo vamos a cansar, que le dejemos un poco un espacio y un descanso, pero bueno, vamos a ver, por allá, para que después de un poquito de un arranque, y bueno, estamos con el primavera, verano, sobre la pasarela, por supuesto, a beneficio de nuestro hospital. Pero bueno, creo que el grupo de señoras de la cooperadora me acompañen. Bueno, desde ya, bueno, muchísimas gracias y bueno, en primer lugar, agradecerles a ustedes que siempre están aquí escuchándome, bueno, por poquito que sea del grano de arena hacia la comunidad.